La octava carrera, premio simple y genial 2020. Salen a pelear tres participantes por la primera ubicación. Por fuera el nueve, gran mentiroso. En el medio a medio cuerpo el seis, Eddie Woods. Al pescueso por dentro viene corriendo el cinco especialmente. A varios cuerpos lo viene haciendo el dos, Aragón Fibre. A la cabeza por fuera corre el competidor número ocho, Magical. A medio cuerpo adentro lo viene haciendo el competidor número siete, Danger 40. 23-16 los primeros 400 metros. Cabeza a cabeza dos participantes por fuera nueve, gran mentiroso por dentro el seis, Eddie Woods. Dos ingresaron en la recta final, 490 para el disco. Por dentro el seis, Eddie Woods. Dos cuerpos y medio. Lo sigue el nueve, gran mentiroso. A media cancha corre el ocho, Magical. Adentro el cuatro, Pamir Alay en los últimos 280 para el disco. El seis, Eddie Woods. Dos cuerpos y cuarto. Lo sigue el nueve, gran mentiroso. A dos cuerpos y cuarto por dentro el cuatro. Pamir Alay en los últimos 150. 50 para el disco el seis, Eddie Woods. Dos cuerpos y cuarto, 50 metros para el disco el seis, Eddie Woods. Con Darío Morales en la octava. Y cruzaron el disco. Gracias. Gracias por ver el video.